Tras varios meses de investigaciones, una vivienda fue allanada en el bloque 10 de Evasión Popular. Allí encontraron ocho bloques con marihuana. De acuerdo a las tareas de gestión investigativa, se detectó un domicilio con lo que es el almacenamiento de la sustancia y el otro domicilio donde realizan lo que es el expendio, como evidencia, de igual forma dinero también como evidencia. Los allanamientos se lograron gracias a denuncias reservadas de los moradores, quienes aseguran estar cansados de la venta y consumo de estupefacientes en este sector. Hasta el momento, ya que ha culminado el operativo, tenemos tres detenidos. Al final, la sustancia y los tres retenidos fueron llevados hasta la unidad de flagrancia, a la espera de la audiencia de formulación de cargos. Cristian Barzallo, Noticiero 1.